bien ahora para crear el router voy a abrir una terminal aquí en el visual studio code puede ser externa o puede estar donde tú quieras es indiferente pero debo verificar que esté en la carpeta client y allí voy a añadir la dependencia del react router presiono enter y dejaré instalando mientras tanto dentro de src voy a crear una nueva carpeta que se llame routers y allí voy a crear un componente que se llame app router junto js aquí voy a centralizar las rutas de la aplicación vemos que ya terminó la instalación perfecto cierro la terminal y en este archivo voy a crear un nuevo componente con guión bajo rfc creo el componente app router por el momento colocaré simplemente un h1 con el nombre del componente guardo y voy a importarlo desde el componente app así que aquí borró este h1 copio el componente y para importarlo con control espacio intento auto importarlo pero no lo encuentra entonces lo voy a hacer de forma manual entramos en routers app router y ya tendremos allí la importación guardo y comprobemos que funcione bien se carga el app router ahora que íbamos a crear nuestro sistema de rutas para ello vamos a importar varias cosas de la librería react router don que acabamos de instalar el browser router que daremos un alias de router también vamos a traer el switch vamos a traer el route definimos el router dentro vamos a definir un switch que va a elegir entre una de las siguientes rutas que vamos a declarar mediante ruta la primera ruta será exacta y apuntará a la raíz del proyecto y va a cargar un componente llamado homepage que aún no hemos creado pero ya vamos a eso vamos a crear otra ruta exacta que vaya para el login que también cargará el login page lo mismo para register account con account page projects con projects page otra ruta donde podremos administrar las tareas de cada proyecto pero vamos a decir más bien que esta ruta va a ser de un proyecto en específico y ahí mostraremos toda la información de un proyecto así que vamos a colocar project en singular pero me va a cargar de forma dinámica un proyecto en específico que va a tener un respectivo project id con estos dos puntos indicamos que este project id va a ser un parámetro variable y aquí cargaría el componente project page en singular también vamos a tener una ruta especial que va a ser únicamente para acceso de administrador donde vamos a cargar una lista de todos los usuarios de la aplicación y vamos a poder modificarlos va a ser va a ser slash admin slash users y vamos a llamar al componente por ejemplo users page finalmente vamos a decir que si la ruta no coincide con ninguna de estas llegue a la ruta final y para cualquier caso me renderice una página de error 404 que cargue un componente que podemos llamar por ejemplo not found page en el futuro vamos a realizar una configuración adicional a la ruta de error 404 que va a implicar la creación de un contexto para solucionar algunos inconvenientes que ya exploraremos más adelante por ahora vamos a crear estos componentes para poder probar el router así que aquí dentro de src voy a crear una carpeta que tenga por ejemplo el nombre de pages recuerda que ninguno de estos nombres son obligatorios lo importante es que la estructura de los directorios sea predecible y puedas entender qué hay en qué lugar y comienzo a crear cada uno de los componentes comienzo con el con page punto js creo el componente con guión bajo rfc y allí coloco el nombre y cierro ahora voy con login page así que voy a crear el archivo login page punto js creo el componente con guión bajo rfc y de nuevo un h1 con el nombre del componente cierro voy ahora con register creo el componente y coloco un h1 con su nombre cierro y ahora voy con account creo el archivo creo el componente y coloco un h1 con su nombre ya puedo cerrar proyects proyects creo el archivo creo el archivo componente con su nombre ahora con un proyecto individual archivo componente h1 con su nombre users pero aquí en este users lo voy a colocar en un subdirectorio de pages donde voy a agrupar todas las rutas de administrador realmente en este proyecto solo vamos a trabajar con una ruta de administrador pero es muy común que tengas varias rutas de administración entonces vamos a simular ese escenario y de igual forma vamos a crear dicha carpeta creo el archivo y el componente guardo y cierro y ya hemos definido estos componentes bueno nos queda faltando uno muy importante que es la ruta de error 404 así que voy a duplicar una ruta que debe estar al final de forma que si no hace match con ninguna de estas rutas y no entra a ninguno de estos componentes en dado caso me render hice un componente que puedo llamar por ejemplo not found page y ahora por supuesto debo crear este not found page aquí dentro de pages creo dicho componente lo relleno con rfc y coloco un h1 con su nombre ahora voy a importar cada uno de estos componentes para ello la forma más fácil es abrir todos los archivos y una vez tenemos una pestaña con cada uno de los archivos abierta podemos dirigirnos al app router con f1 podemos escribir app router y allí llegamos fácilmente de esta forma podemos auto importar si nos situamos al final de cada uno de estos componentes con control espacio nos ofrece auto importarlo y vemos que allí ya está el homepage y hacemos lo mismo con todos los demás control espacio control espacio y así con cada uno bien ahora voy a cerrar todas y me voy a quedar simplemente con el app router perfecto vamos a comprobar que funciona la aplicación aquí vemos que en el localhost 3000 en la raíz del proyecto carga el home cargaregister login account projects un proyecto individual donde tenemos que indicarle un id perfecto admin users y si nos vamos a una ruta que no exista se va a la página de error 404 perfecto no 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 no